¿Qué representa para mí ser integrante de la 19-13? Tanto sacrificio de tantos años y de lucha. No, es inexplicable. Eso no tiene justificación alguna. Parse, los líderes, los que llevan esto, los que todas habían estado acá, los que siempre han estado las buenas y las malas. En todas las canchas. La 19-13 somos el grupo de trabajo de La Barra. Es un grupo que fue creado por La Barra desde el año 2006. Está compuesta por alrededor de 18 o 20 líderes de La Barra, líderes de cada parche que se desempeña en diferentes áreas. Están los grupos de trabajo como lo es la LBT, que son los encargados de la decoración de la tribuna, la Murga, que es la banda instrumental, pues que le da sonido y le hace también parte del carnaval en el estadio. En cada partido donde Medellín juegue, pues, a local o visitante. Está el grupo logístico, está el grupo que se encarga de los proyectos, está el club deportivo, que es uno de ellos también. Está la tienda de almacén Resistencia Norte, está el grupo de los viajes, está el grupo de comunicaciones, y después de eso siguen los líderes de cada parche, que son alrededor de 60 más, y todos ellos conformamos, pues, como el núcleo central de La Barra. A mí hace muchos años me gustaba ver a las telas, las telas, las telas, y con orgullo, lo digo que ya desde el 2000, póngale que me cogí los pantalones a coger la banda de los trapos, la banda de los pelados que madrugan y sin recibir nada a cambio. Madrugamos, la luchamos, llueve, relampaguee, haga sol, y le ponemos tanto color a esa popular. ¡La banda de los trapos! ¡La banda de los trapos! Desde que existe la logística, las filas no han estado más controladas, los problemas reducieron más. La labor que nosotros hacemos acá en La Barra es organizar las filas antes del partido. No dejar que la gente se meta, porque ahí es donde forma el desorden. Después de que toda la gente entre, nosotros entramos y nos hacemos acá, en este lado de la tribuna, para que la gente no se meta a este campo, porque eso acá es prohibido, acá no puede estar nadie. Escojo el nombre de la 1913, haciendo referencia y alusión al año de la fecha de fundación del club. El equipo nació en 1913, y ese ha sido un número muy importante que ha marcado la historia, no solo del equipo, sino de los hinchada. Yo muy niño decía que alguna vez iba a tener algo bonito, y se llama la resistencia norte también, porque también hace parte mía. Y primero habían lideratos, antes que nosotros, y no creían en los loquitos, y los loquitos cambiamos para bien, porque también fuimos cosas malas, pero cambiamos para bien, porque ya tenemos nuestros hijos, ya tenemos nuestro trabajo, ya dependemos de nuestra barra, y salimos esa adelante. ¿Qué significa el Medellín para mí? Uy, tantas cosas. No, no tiene explicación. Eso se siente. El que la siente, es el que mantiene acá. Es un amor que crece desde tus familias, desde tus entrañas, por una tradición, por una historia, por el enamoramiento, por los colores, por lo que representa el equipo para la ciudad y como ciudad, y eso es lo que nos hace dedicarle nuestra vida entera. Eso acá no se puede dejar nunca, siempre acá, de local y visitante en todos lados. Me acuerdo cuando niño, el retorno extraía a nosotros al jugar al medallo, muy, muy niños. Yo me acuerdo cuando estaba la putería, y nosotros acá llegábamos, y llegábamos, y empezaron a ser el grupito de loquitos, y uno era muy niño. Yo algún día voy a ser desapopular, algún día voy a ser desapopular, algún día no me quiero ir. ¡Gracias!